El presidente de la Junta de Castilla y León ha inaugurado en León el curso 2020-2021 de las enseñanzas escolares de la comunidad. En el acto, Alfonso Fernández Mañueco ha defendido la apuesta por la presencialidad de los más de 340.000 estudiantes de la comunidad y ha destacado el incremento del número de docentes. Hemos incrementado el número de docentes hasta superar los 35.300, 1.105 docentes más que el curso anterior. Las nuevas circunstancias del coronavirus han hecho que la Junta de Castilla y León haga ese esfuerzo para poder dar la mejor educación a nuestras alumnas y alumnas. Y además hemos llegado a un acuerdo con la inmensa mayoría de centrales sindicales, de sindicatos, para aumentar aún más, si cabe, si es necesario, precisamente el número de profesores. El presidente Mañueco ha asegurado que aunque el riesgo cero no existe, Castilla y León está preparada para afrontar y solucionar las posibles incidencias. Nunca antes los tres grandes servicios de las comunidades autónomas, educación, sanidad y servicios sociales, habían trabajado tan unidos precisamente para hacer frente a un problema como el que estamos viviendo, probablemente el problema más grande de las últimas décadas. El presidente también ha vuelto a insistir en la necesidad de un pacto de Estado por la Igualdad Digital y que los fondos extraordinarios para educación se prolonguen para todo el curso. Gracias. 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 Gracias.